No tengo prisa, puedo esperar hasta la salida Con tus premisas de chica cultra mando una huida Jugando siempre a desvistar No te gusta esta ciudad que te acopió sin rechista Ha vuelto de nuevo como Torbellino Susurrando a ratos hasta el amanecer No sientes cátedra Que quiero volver a verte otra vez Ya no más lágrimas Partidas a muerte Ya me viene bien Muerto las ganas No pude aguantar aquella mirada Esa fragancia que me caló hasta las entrañas Cariño esto es universal y nos ha vuelto a pasar Nos atrapó sin avisar Ha vuelto de nuevo y nos ha vencido Susurrando a ratos hasta el anochecer No sientes cátedra Que quiero volver a verte otra vez Ya no más lágrimas Partidas a muerte Ya me viene bien No sientes cátedra No sientes cátedra Ya no más lágrimas Partidas a muerte Ya me viene bien Eso Yo ¡Gracias!